miren nomás lo que se pidió Rafa ya sabías que era así Rafa o te la rifaste para ver cómo te la servían acá con nuestro buen amigo Jorge también a ver Jorge el comercial para la gente que viene de fuera que sepan que ahí tienen un espacio para quedarse a que visiten el hotel del fin lo que pasa que ando ya ando bien pero pues hay que dejar pasar unos días cuando apenas vas saliendo porque tantito tomas y vuelves a regresas al mismo punto donde empezaste la especialidad de frosty raspados cuáles que son los vasitos de fruta y la crepa de plátano y Omar y los esperamos cuando gusten bienvenido muy bien muchas gracias muchas gracias para qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo estamos en playa azul y el día de hoy hemos venido a conocer este nuevo sitio que no yo había pasado pero no había puesto atención es muy padre se ve muy bonito se llama frosty raspados aquí nos vino a invitar nuestro camarada jorge mendoza y pues bueno vamos a pasar por allá rafa ni de pasada ni conocía ni nada vamos a ver qué tal no aquí que vamos a ver ahora sí que a conocer un nuevo un raspadito algo de entrada se ve muy padre la verdad se ve bonito vamos a ir a probarlo por ahí los invitamos muy bien vamos a pasar por allá a ver ya se nos fue por ahí el camarada jorge cuando le dio no lo vi a ver por acá está jorge miren nada más frosty buenas noches pensé que íbamos a subir a a la planta alta mande como guste como guste a ver entonces el que conoces aquí jorge aquí estamos en frosty raspados se ve muy bonito hemos pasado por acá pero no veo puesto la atención yo la verdad nunca me he metido a esta parte diaria nada más volteamos ayer y nunca nos metemos para acá para estas partes por cierto venimos platicando ahí con buenas tardes como gustes jorge vamos por ahí si quieres ok venimos platicando con kike que este lugar siempre que pasamos ok antes de subir allá hacia arriba buenas noches voy a dejar esta toma bien qué bonito se ve todo acá hoy rafa ya se antojó pues esta esta que sirva de inspiración me robaron las señales de mi mente muy bien vamos a pasar para allá arriba gracias te decía que veníamos platicando con kike que siempre que pasamos por ahí este cuando veníamos pues de la costa de grabar siempre pasamos por ahí curiosamente y siempre veíamos eso en obra negra y ahorita que ya pasamos a su mecha ya está todo terminado y les quedó de lujo eh como se llama no alcancé a leer ahorita que pasé mar de reyes mar de reyes órale 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 que chulo se ve les quedó muy bien mande aguas ahí rafa porque el golpe es gratis el golpe es gratis eh vamos a subir a la parte alta ajale hasta desde aquí se puede ver la playa eh miren desde aquí se puede ver hasta allá raspados frosty ahí está miren allá al fondo tenemos la playa ahora aquí estamos en frosty raspados quedó muy padre ese lugar para hospedarse próximamente ya está abierto qué le faltará yo lo veo casi terminado yo también ya lo veo terminado de aquí de playa azul creo que son versionistas de fuera ah vale vale no pues luego se ve que les quedó muy elegante muy padre la verdad que sí vamos a estar a la espera cuando se abra para venirse a quedar un fin de semana a playa azul pero seguimos invitándolos a hotel del fin ah eso que dije acá con nuestro buen amigo jorge también a ver jorge el comercial para la gente que viene de fuera que sepan que ahí tienen un espacio para quedarse a que visiten hotel del fin en la página es hotel del fin playa azul y el teléfono para reservaciones 753 53 6 0 0 0 7 muy bien ahí están sus órdenes camarada jorge usted del fin a ver jorge platícanos aquí cómo está el show cuál es la especialidad qué nos recomiendas mira lo que yo te recomiendo es que te gustan las cosas dulces yo te recomiendo la crepa de plátano macho está muy rica la verdad ¿a poco? nunca había escuchado esa es una crepa especial tiene plátano macho rebanado y dorado frito es una fusión de sabores de lo que es el plátano macho con la lechera pero acá con oh ya está de que me la estás platicando esa se antojó si quieres pues te le pueden poner este un poco de nuez o de otro topping de tu de algo favorito que tú quieras estas son las especiales te digo la de plátano ahí están bien macho inclusive esta no es caro eh no es caro accesible no es accesible de hecho me comentaban que que esta crepa la piden inclusive para incluso la mandan la envían ah si de que es de las favoritas si si órale entonces ya se internacionalizó frosty raspados pues también van a estar en la expo tortuga ah también va a ser parte de la exhibición gastronómica como ves muy bien no pues hay que probarla entonces Rafa a ver cuál vas a probar pues yo creo que si voy a probar eso se trata de de pedir una cada quien no diferente para meterles ahí jajaja eso para meterles ahí la para meterles a la mano ahí para probar cada una a ver Kike que se te antoja por acá igual también eh ya ahora ya se pusieron de acuerdo todos todos van a pedir la misma yo voy a pedir una hawaiana pero que es hawaiana a ver que es una hawaiana y de tomar de tomar que se recomienda porque ver pues el frappé y pues pues eso y lástima que ahorita no podemos tomar mucho frío porque ah pues pues bueno somos malones de la garganta híjole pues entonces es un agua una hueta jajaja vengo a Frosty raspados y ando malo de la garganta con agua que incoherencias no pero la verdad apenas estamos lo que pasa que ando ya ando bien pero pues hay que dejar pasar unos días cuando apenas vas saliendo porque tantito tomas y vuelves a regresas al mismo punto donde empezaste y otra vez las inyecciones y ay como duelen las inyecciones a ver aquí Jorge es el que sabe sabe un café un té que vas a pegar si 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 ahorita algo que no sea frío yo voy a querer una crepa hawaiana a ver la que nos recomendó Jorge Mayra si yo quiero la de plátano macho de plátano macho y de quiero quieres clérico es raspado de clérico raspado de clérico va a ser mediano o grande mediano mi amiga nos dijo Jorge que está muy buena esa de plátano macho si hay que probarla entonces a mi me anotas otra por favor van a ser dos de plátano macho ajá nuez y lechera a su mecha se ve se escucha bien por eso te digo mira yo pido una de esas y tú pides la de plátano y nos repartimos miche y miche si está bien yo he pedido una sí similar pero no fue aquí en ninguna parte aquí fue hasta Punta San Telmo o Ojo de Agua no sé cómo conozcan las personas que han ido a San Juan de Lima allá al municipio de Aquila en la una palapa que se llama La Concha de Don Concho ahí venden unas crepas también de lujo y he pedido crepas con todos esos ingredientes que ya me la mencionó claro no tiene el mismo nombre pero están de lujo esas crepas de lúxer órale grande y una crepa dame la de fila elce por la fila elce yo entonces se la voy a cambiar amiga por la que me dijo una frosty crepa ajá vamos a probar la frosty crepa miren ustedes el menú sería algo más el menú está muy padre aquí arriba yo quiero un crepe de mani abre todos los días amiga avientes el comercial para la gente sí solamente descansamos los miércoles los miércoles mañana ajá tuvimos suerte venimos el último día antes de que descansara tuvimos suerte el de magnum va a ser mediano o grande mediano ¿qué pediste Rafa? un frappé de magnum ah ya 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 ¿un frappé de fresa? mediano o grande mediano por favor eso me hecha se me está antojando que era algo nomás de escucharlos no hombre ya me imagino mañana amanezco otra vez dices como los niños los calientas o dice mi abuelita hazle la cruz si no te va a pasar nada un frappé caliente no se puede algo que no sea frío a ver que me recomiendas pues no tenemos café un té un té un té un té un agua natural aunque sea un agua natural al tiempo y me voy a quedar con las ganas pero más vale esperarme un poquito para eso para eso me quiero aguantar tenemos que probar todos los mezcales que va a haber artesanales aunque nos vayamos con los pies aguados pero los tenemos que probar todos ¿sería algo más? pues yo creo que ya no les voy a repetir va a ser una crepa hawaiana dos de plátano macho un especial de clericot mediano un raspado de tamarindo grande una crepa de filadelfia una frosty crepa un frappé de magnum mediano un frappé de fresa mediano y un agua natural pues su mecha ¿todo eso pedimos? ya estaba a punto de decirle lotería líneas líneas ya su mecha bueno vamos a esperar ahorita que nos traiga para mostrarles aquí la presentación de lo que nos va a deleitar el día de hoy frosty raspados en playa azul miren nomás que delicia acaban de traer aquí esta es la frosty crepa ¿a poco no se les antoja? como manches ¿cómo se ve? ya me hizo la tripa ¿cómo ves? ¿cómo ves Jorge? ¿ya la has visto antes esta? la frosty crepa ¿sí? creo que hay mucho que presumir en playa azul sin duda oye y así como se ve huele perrole huele riquísimo huele muy bien mi Kiki ¿cómo ves? ¿cuál pediste siempre? ¿la de plátano macho? la de los plátanos que nos recomendó este el buen amigo Jorge vamos a ver ahorita como me imagino que van a estar bien porque ya le dio el visto bueno ¿es esa? ¿es esa la? no es que yo ahorita quería algo salado ¿esa salada? ¿de qué es esta Jorge? esa es de Philadelphia así nada más que es Philadelphia no manches si ustedes supieran cómo huele de rico a su mecha huele muy bien de verdad que en el mundo de las crepas hay una gran variedad de cosas que puedes combinar hacerlas a tu antojo a mí por ejemplo a veces me gusta hacer la salada con jamón peperón y cosas así así que hay una infinidad de ingredientes que le puedes poner la verdad yo soy super fan de la Nutella así que Nutella con Philadelphia así como esta que te viene Jorge más o menos más o menos pues esta déjenme decirles que se ve bien apetecible fresa, piña se los voy a acercar un poquito más para que se les antoje kiwi no es y coco mucha lechera nomás me faltó el puro frappé lástima aquí está aquí está el mío está cortelado y no es comercial no vamos a decir nombres de marcas porque no nos pagaron no nos pagaron ok bueno pues vamos a entrarle bueno vamos a esperar a que lleguen las demás para hacerles una toma si yo creo como se ve la presentación de la que pidieron acá Mayra Kike y Rafa si vamos a ver así que hay que aguantar un poquito en lo que sirven las demás mira acá viene llegando más este es un raspado de tamarindo el clásico raspadito de tamarindo clásico ahora anda muy clásico Jorge Vero es un amigo de Klerico es un amigo de Klerico es el amigo de Klerico oye se atiende bien Mayra mira si 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 pero hablando inglés y francés es guía completa ahí está con todos los idiomas en inglés se ve muy bien la verdad se ve bastante bien tiene que decir que es Blinguiches ok 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 de lo que te vas a perder pues porque pues mira ya ves como anda no es lo que estoy viendo ya me estoy como queriendo arriesgar y los que faltaron también de lo que se perdieron a ver a ver a ver a ver para quien va para quien va a ver no ahí vas a ver él para quienes él ya sabe mi amigo de la gorra de pescado nombres nombres Mario este Mario la neta ya me está sacando mis casillas que está pasando ahí con Ruiz Mario la verdad no sé desconozco ahí que está pasando necesitas hablar con él Rafa un consejo un telefonazo yo creo a ver a ver grabamos la llamada Simón Simón a ver sin que le diga que estamos grabando que salga que salga al aire lo que vaya a contestar a ver ya que se grabe lo que se tenga que grabar a ver a ver se me hace que me voy a quedar como los tenis en los cables colgado y no quiere contestar Rafa no me mandó por un tubo mi amigo ya le estoy perdiendo la fe pensó que me iba a contestar pensó que me iba a tener feliz con las fotos de que mandó a hacer con Chichique pero no ya le voy a perder la fe ni con eso Rafa mira tengo unos unos audios pero que dice de las fotos Rafa dice a primero lo escucha antes de que salga no voy a hacer no voy a hacer no no cuantas declaraciones no es que dice que tuvo unos problemillas con su familia dice órale órale quién sabe qué le pasó esperemos que todo bien esperemos que todo bien oye me piden un saludo a ver nuestra amiga Mayra Oviedo me pidió un saludo por un mensajito de whatsapp entonces un saludo a nuestra amiga que nunca nos fallaba casi en los tours más de que esta vez por situaciones de salud de su mami que también le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que se recupere pronto oye Rafa y tenemos saludos ahí en la publicación a ver métete rapidito a ver cuantos alcanzamos a decir les tomé capturas a ver cuantos alcanzamos a decir ahí para que los que alcancen a ver los que alcanzamos a decir en la publicación yo quiero mandar un saludo hasta México a Gonzalo Gonzalo Cadenas y por ahí todos sus compañeros también te los quiero mucho ahí está el saludo de Mayra aquí tenemos a ver un saludo para Olga Barca desde Arizona ay mi tía ay mi tía un saludo para mi tía para mi tía Olga que siempre nos está comentando ahí nos está siguiendo en cada una de las publicaciones un saludo para mi tía y para toda la familia también tenemos uno para Joaquina García en Colonia Benito Juárez Esteban Ramírez desde León Guanajuato Fabiola Orozco desde Peta Tacalco Guerrero Tacalco ya te digo hay un saludo para la maestra Fabiola Orozco que ya esta vez se animó a ir al tour de Playa del Amor ah sí sí la recuerdo que andaba de ir a la señora no sí 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 un saludo para ella un saludo maestra aquí de todo el equipo muy bien de parte de compañero Jorge Mendoza muy bien muy bien ahí está el saludo también tenemos uno para la amiga Alondra Landa que es de aquí de Playa Azul saludos para la gente de Playa Azul Marcos Estrada Quesada desde Uruapan Michoacán saludos hasta Uruapan Aldair Becerra Hernández desde Panadería Evananzi vi que mandaron unos saludos a algunos negocios de aquí de Playa Azul no de Playa Azul ah mira ahí llegó la otra ay gracias esta cuál es la guayana es salada ah es salada sí ah mira Kike te atiendes bien mi Kike sí la fue a ver el visto bueno mi Kike de una vez de lujo de lo que te pierdes pues porque pues te estás pidiendo me andas animando Kike de verdad que me andas animando puede que puede que me pida uno y me espera que se a que se le baje lo frío a ver Rafa otro para José Jesús Negro Chávez saludos desde Pátzcuaro no no perdí Muelle General 2 Pátzcuaro Michoacán que por cierto mañana si Dios quiere por ahí vamos por ahí daremos en las enchiladas de Pátzcuaro también para Roxy Hernández de parte de Mezcales Artesanales Don José ahí ya metió comercial sí ahí ya metió es de aquí de aquí de Playa Azul ah está que bueno es donde queda Jorge bueno lo venden alrededor de la playa principalmente aquí en la playa son los chavos que andan con la cartilla no es otro también tenemos uno para Elia Cárdenas desde California saludos a la gente de California dice wow pero es que no sé cómo se diga dice cuau santa no sé quién será desde desde la perla del cupaticio Uruapan Julio César Valencia Montañez saludos desde Uruapan Michoacán Ramón Pineda son muchos los que mandaron saludos no acabaríamos ahorita hijos Tato vale Joel Fernando Martínez el último y Tony Moreno desde Zamora Michoacán ahí está un saludo para toda la raza que nos escribe que nos comenta en las publicaciones quisiéramos también para la gente de Tecomán que sigue la página por ahí también a todos los de Tecomán del estado vecino de Colima quisiéramos decirlos todos pero la verdad que son bastantes pero poco a poco los vamos a ir mencionando así que una disculpa si no alcanzamos a decirlos todos también también yo quiero también yo quiero mandar un saludo a todos los compañeros regidores secretarios que trabajan ahí en coordinación con mi mamá del Ache Ayuntamiento perdón de Aquila que siempre se la pasan burlándose de Mique porque dicen que soy una celebridad que no sé qué yo les digo que no nada de eso un saludo también para ellos ahí está bueno pues aquí vamos a deleitarnos ahora sí ahora ya nomás faltan los de Kike y Mayra y ahorita que lleguen se los mostramos para empezar a deleitarnos está muy bueno ay mi Kike todavía sigue metiendo cizaña miren nomás lo que se pidió Rafa ya sabías que era así Rafa o te la rifaste para ver cómo te la servían hasta con paleta y todo a darle una vuelta Rafa para que te vea bien ahí está miren lo que tiene no vamos a decir de qué es la paleta porque no está apagada el comercial es de una crema de vainilla con chocolate amargo por encima vamos a taparle aquí para que no salga la marca ahí está la marca miren el dedo de Rafa oye se ve perrón hijo de su mecha de lo que me estoy perdiendo y no se ve y si está frío Rafa brillísimo lástima que no podemos entrar no la verdad que sí miren pues ya con esto y se ve mojada tómate un hombre te vuelves a poner entre las inyecciones otras tres no no hombre sí duele sí duele sí pero va a acostumbrar su cuerpo y luego va a andar queriendo más queriendo más qué rica es el agüita a ver Rafa no le has dado el visto bueno pues a ver no pero al al frappé no está buenísimo la verdad a ver que se vea a ver que se vea pues ahí vienen los susodichos miren 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 nomás como unos conscientes frosty raspados aquí en Playa Azul miren miren nomás con su esto es que crema pastelera vamos a echarle aquí más bien tú darnos el visto bueno ahí a ver Mayra si no iba a decir no creo que sea no creo que sea nieve no no mira con todo y platanitos también lleva le pueden poner arriba si si quieres vamos a decir armas para comerciales así de comida de productos tienes que hacer una cara una cara Helmans no está muy bueno miren ustedes se les va a antojar la voz la voz suavecita como el de comercial de las caneritas ahora la prueba pues Rafa endulza vamos a ver si las armas para un casting a ver no puede a ver échale 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 no no tienes que hacer una cara así de talentos de aquí la tienes si si por si no me la acabo y no me pones a hacer más cosas a ver directo a Televisa vamos a ver si Rafa la hace para un comercial de comida a ver tienes que hacer una cara perrona Rafa gracias gracias a ver una cara perrona a ver como sería no le faltó Rafa dale unos consejos ahí Jorge que le falta ahí que le falta le ganó segunda oportunidad que la gente diga si lo mandamos al sea o no lo mandamos no es que luego me van a decir cosas me van a mandar pero al creas en lugar en lugar en lugar del cero a ver a ver a ver Rafa 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 ya como que le salió un poquillo mejor es que me ponen del salado al dulce pues por eso tiene que ser buen catador la paleta a la paleta hoy se la creyó que vas pa'l sea vas pero pa'l crea dice vas al crea portate bien Rafa porque Mario te puede mandar al crea si nos vamos juntos no don Mario no yo que Mario don Mario nos vamos juntos don Mario te va a quedar sorpresa que no te puedes ok pues ahora si ya todos tienen su platillo ya que a él entramos yo me adelanté yo está muy rico la verdad provechito señores que tal Mayra muy rica la verdad a ver una probadilla ya me la acabe ya me la acabe necesitas curarte porque luego te voy a invitar unos mojitos aquí en Playa Azul ah si los están ahí a un lado de las taquerías no ahí están como se llama mojitos la casa de Dani ándale si se llama el camarada Julio también le mando un saludo a nuestro camarada Julio Julio Amaro de aquí de Playa Azul que le habíamos comentado que íbamos a estar acá pero estaba ocupado con algunas terapias así que pues un saludo para Julio para toda su familia que nos siguen también ahí en la página y por supuesto que nos vamos a recuperar para ir a probar esos mojitos de la casa de Dani ahí estamos de frutos rojos de el clásico el original de allá de Cuba y el de Maracuyá órale órale tenemos que recuperarnos entonces para venir próximamente a los mojitos de la casa de Dani oye pero noches mentiras pues a ti no te gusta el alcohol no pero está ligero o no está tranquilo está tranquilo depende como ahí hablas con Dani y le dices que te den algo relax algo relax a ver Rafa a mí que pique si no no bueno de gustos a gustos yo también y tú Kike no pues algo suave tranquilo sin palabras dice Kike sin palabras provechito señores provechito entrenle pues ya nos tocó disfrutar de los ricos de las ricas crepas de Frosty Rafa eso dice el dicho pan se llena de corazón contento sobre todo si están dulces las ontojitas que nos degustamos como ves Kike no está muy delicioso todo lo que lo que tienen aquí para degustar del buen paladar aquí para todas las personas así es Mayra muy rico aquí en Frosty Raspados les recomendamos los bueno yo la cepa de plátano mucho así bien rica estamos cerquitos de la Gloreta aquí de la única Gloreta no no tiene pierde aquí cerquita de la playa que serán cuántos metros unos 50 metros así es y 50 metros de acá de la Manustiano Carranza por donde entras esta es la principal como se llama la principal esta de acá Manustiano Carranza y Lázaro Cárdenas ok una cuadra de la gasolinería de Playa Sur facilito una cuadra más bien que vendes que vendes aquí está la niña y por acá los amigos vienen de Frosty invitando a la gente que vengan a probar aquí los esperamos cuando gusten aquí estamos en Playa Sur trabajamos todos los días de 2 a 9 bueno descansamos los miércoles le digo que tuvimos la suerte de que venimos el último día antes de que descansen mañana descansan la especialidad de Frosty raspados ¿cuál es? el Frosty Fruit dulce y el picocito que son los vasitos de fruta es lo que nos recomendó Jorge la verdad que estaba muy rica yo pedí la Frosty crepa también estaba muy rica y pues me quedé con la duda del plátano porque va a ser el pretexto para volver a venir más adelante muy bien cuando gusten aquí los esperamos muy bien pues felicidad está muy rico lo que venden aquí en Frosty raspados y pues muy recomendados para que vengan y cuando anden por aquí por Playa Azul se desvíe un poquito para acá y vengan a disfrutar algo de Frosty raspados así que aquí les compartimos este video amigos de nuestros amigos ¿cómo se llaman? Ivón Ivón y Omar Ivón y Omar y los esperamos cuando gusten bienvenidos muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias vámonos ahí está camaradas vamos para acá para despedir el video permiso y pues así terminamos una experiencia más aquí en la bonita tenencia de Playa Azul Michoacán frente a Frosty raspados vean que bonito se ve muy luminoso les quedó muy padre la decoración muy bonito ya lo saben aquí Frosty allá está la gasolinera donde se alcanza a ver mi dedo y aquí está la glorieta de Playa Azul así que no hay pierde échense una vuelta a Frosty raspados y disfruten las cosas que venden por acá así que nos despedimos amigos mando un fuerte abrazo muchísimas gracias como siempre por apoyar todos nuestros videos para que nos sigan apoyando ahí comentando y compartiendo y pues bueno ahí nos vamos a estar viendo en los siguientes videos nos despedimos Jorge nos vemos muchas gracias por venir muchas gracias a ti por invitarnos y Rafa nos despedimos así es pues la verdad los invitamos a que le den clin clin a la campanita de el YouTube para que lo notifique todos los días el video nuevo que vamos a estar subiendo y no olviden de compartir de compartir y darle a seguir si todavía no nos sigue así es nos despedimos amigos nos vemos hasta la próxima vámonos y